¿Por qué no es el cumpleaños de Internet? Bueno, pues como ya empezaste a mencionar en la introducción, ciertamente la gente de pronto asocia al Internet con esta fecha, el 12 de marzo de 1989, digamos, habría sido el inicio de esta historia, y que ya si hacemos cuentas, pues ya podemos ver de qué generación es, digamos, la triple W con sus 32 añitos, yo creo que ya le duele la espalda y todo a estas alturas, y pues eso explicaría ciertos problemas que tenemos por ahí, pero lo primero que hay que aclarar es de que en realidad el aniversario de este 12 de marzo es sobre la triple W, que no es ninguna división de la lucha libre mexicana, sino es la World Wide Web o la web simplemente, ¿no? Que es como le llegaríamos a conocer y que pues es esto, ¿no? Que ya prácticamente todo mundo tiene asociado o tiene directamente entendido que es eso que conecta las computadoras, ¿no? Eso ya es básicamente conocimiento popular, pero justamente el término web se confunde erróneamente con el de Internet, pero en realidad, y esta es como la parte donde puedo mencionar la distinción, es que la web es un servicio que opera a través de Internet, lo que lo hace hasta cierto punto semejante o igual como si hablaras, por ejemplo, de las llamadas de voz por Internet, o el correo electrónico, ¿no? Que también se envía a través de Internet, entonces, por eso hay que aclarar, como lo habías mencionado, ¿no? Que más que hablar de la historia del Internet, que esta en realidad se remonta muchísimos años atrás, que digamos en la escala de tiempo de cómo ha evolucionado todo este asunto, en realidad son muchísimos años, básicamente ese sería como pues otro asunto, ¿no? Porque tienen otros precursores. El punto es de que justamente como mencionabas, ¿no? Que a lo mejor tienen una parte del Internet con la que estás o estamos aquí los presentes y ustedes estimados o de escucha con la porción que le llamaríamos hipertexto. Y a este pues hipertexto de la web en particular pues tiene una bastante pues complicada historia, tiene muchos precursores, había muchos lenguajes, pero básicamente había unos particulares que pues de por sí no es tan conocido, pero contribuyeron a empresas como IBM, otro que se llamaba el proyecto Shandu, o sea, ya había cosas que se habían hecho previamente antes de esta fecha de básicamente la que estamos mencionando, que esto habría sido pues a principios del siglo XX y pues incluso la idea de tener un sistema como de información global no fue como que en ese año precisamente a alguien ya se le ocurrió y lo empezaron a implementar, porque hay de hecho hasta obras que por ejemplo una que se llama A Logic Named Joe, que básicamente se refiere como a un cierto tipo de computadora, por ahí el de 1946, pues a finales de los 50 básicamente, donde había como lo que ahora entenderíamos como por computadoras, pero simplemente les llamaban lógicas, ¿no? O logics, porque pues estaría como traducido del inglés, y eran este tipo de terminales que justamente se imaginaba en esta hora, que iban a estar ubicadas en cada hogar, y si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre la historia, pues cuando estamos hablando de esta época, las computadoras solamente las tenían los grandes centros de investigación, las universidades, el gobierno, entonces justamente fue este tipo de tecnologías lo que permitieron gradualmente empezar a imaginar la posibilidad de que no sólo con la contribución de los avances de la electrónica, pues sino con este tipo de tecnologías, pudieran pasar a tener computadoras que pudieran estar en los hogares, y pues básicamente el impacto cultural, como ya lo has estado abordando en la introducción, pues solamente lo podríamos empezar a imaginar, ¿no? Entonces hasta aquí cómo ven ese show, ¿no? De que cómo fue que la distinción, ¿no? Entre la web del internet. Porque generalmente pensamos que es lo mismo, ¿no? La web que surfeamos y la infraestructura que lo subyace. Todo esto que se habla siempre como en las clases, cuando hablan de los proyectos militares, que dieron raíz al internet, ahí se refieren al medio, o sea, al medio y lo que lo contiene, o la forma en la que se comunica sería la web, o sea, que es lo que tenemos nosotros ahorita, ¿no? O sea, es lo que quiero entender, o sea, el internet como tal, pues es simplemente una infraestructura técnica, pero la forma de comunicación que estamos conmemorando el día de hoy es la creación de la web. Pero esa web, ahí la pregunta es, ¿esa web es la web de explorador? O sea, lo que nosotros, o sea, por ejemplo, nosotros que fuimos usuarios de las, no sé, estoy pensando como de Windows 95, ¿no? O sea, que ya existía la web cuando sale Windows 95, pero que nosotros, el internet simplemente era lo que estaba contenido en el explorador. Eso es precisamente lo que estamos conmemorando como su cumpleaños. Pues fíjate que eso nos llevaría como a la siguiente parte de la historia, porque aquí ni siquiera existía todavía un navegador de internet como tal. O sea, ya existía la infraestructura, como lo mencionas, para conectar físicamente dos computadoras, ¿no? Ya habría, por ejemplo, manera de codificar señales, utilizar código binario, o sea, sí podías enviar información, pero no estaba estructurado, no existía como lo adelantaste ningún protocolo. Entonces, pensemos, a lo mejor es un ejemplo que no necesariamente es el mejor, pero antes cuando solamente existía la radio, o sea, literalmente lo que le presionabas un botón, o sea, una cosa es haber inventado la radio en sí, y pues tú le picabas un botón y hablabas en un idioma o lo que sea, y el otro es decir, a ver, ya tenemos este medio, pero es completamente un caos porque no podemos hablar al mismo tiempo. Esa es una de las limitaciones de la radio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un protocolo para empezar, o sea, vas a hablar tú, luego voy a hablar yo, luego vas a hablar tú, o vamos a convenir que hasta que diga cambio, vas a no sé qué, y como es limitado el tiempo, o sea, como yo no puedo esperar hasta que acabas de hablar, porque qué tal si hay un error, voy a tener este lenguaje, no sé si ven hacia dónde voy, o sea, ya existía la forma de enviar información, pero no estaba estructurado, o sea, faltaba esa parte para decir, vamos a tener justamente un estándar para que ahora, independientemente de qué sistema operativo uses, o etcétera, podamos intercambiar información. Entonces, básicamente, en 1980 fue cuando ya llega Tim Berners-Lee al CERN, justamente, y básicamente llegó como un contratista independiente, de hecho, de nacionalidad inglesa, bueno, no es tan relevante en este punto, pues, pero llega al CERN, ¿no? que para las personas que a lo mejor no estén familiarizados, el CERN es el centro de investigación en la frontera entre Francia y Suiza, que se hace investigaciones sobre los, básicamente, las componentes y las interacciones fundamentales de la naturaleza, pero que adicionalmente vamos a ver a través de esta historia que ha requerido o ha necesitado desarrollar ciertas herramientas que se han convertido en tecnologías que tenían un uso bien particular ahí y que eventualmente nos hemos podido beneficiar todos, porque, por ejemplo, Tim Berners-Lee básicamente llegó a hacer cosas como de bases de datos, así, no en particular a ser física, ¿no? Básicamente, y empezaría a jugar con la idea, justamente, de tener algo que llamarías, pues, como el hipertexto, de tal manera que si pensamos en un documento, no necesariamente de Word, porque uno de Word tendría, por ejemplo, formato, sino nada más, o sea, palabras, la idea era que, básicamente, pudieras conectar una palabra o un vínculo dentro de esta página, o sea, yo sé que ahora suena como, oye, me estás describiendo exactamente cómo funciona el Internet en este momento, no es un link que le pico y me conectas y otra cosa, pero justamente en ese momento estaban apenas ideando como esa posibilidad, entonces, básicamente, cuando Tim Berners-Lee estaba ahí, se dio cuenta de que había un grandísimo problema de gestión de la información, porque no podían, por ejemplo, en el CERN, que es básicamente una ciudad pequeña, o sea, es enorme, ¿no? Básicamente abarca dos países, no por completo, pues, pero estando en la frontera, es bastante complicado pensar en aquel entonces que pudieras enviar información de manera eficiente, entonces, fue lo que básicamente empezaron a plantearse, así como, cómo podrían compartir entre ellos la información, cómo podían compartir este tipo de datos, y lo que hacía más complicado el problema era que no tenían el mismo tipo de equipo, de cómputo, digamos, o de equipo en general, en todas las partes del CERN, ¿no? Cada uno podía tener un sistema operativo diferente, recordemos que en aquel entonces, pues, básicamente, una computadora venía con características como muy específicas, ¿no? No teníamos esta idea de un sistema operativo que fuera como una plataforma que pudiera operar en distintas infraestructuras de electrónica, entonces, eso lo complicaba, pues, muchísimo. Entonces, eventualmente, lo que hicieron fue que tenían que buscar la manera de estructurar, básicamente, este tipo de datos, y en marzo de 1989, justamente, fue donde se puede leer la propuesta textualmente de Tim Berners-Lee, que lo que quería hacer era una gran base de datos de hipertexto con enlaces escritos, y esto ya empieza a parecerse, digamos, un poquito más a lo que tenemos en el presente. Marco, una pregunta y nada más rápido. ¿Por qué luego se habla también de, no sé si sea la invención del protocolo TCPIP, o sea, también como significativo en la creación del Internet? ¿En qué momento llega el protocolo? Sí, justamente lo que iba a mencionar es que cuando ya se tiene, digamos, esta propuesta como a nivel justamente de idea, la gente no entendía para nada de cómo podía funcionar, y había otro tipo de limitantes como otro tipo de protocolos, o sea, la web como la entendemos hoy en día, en realidad es una tecnología compuesta de múltiples otras tecnologías, por ejemplo, como el protocolo que mencionas, el TCPIP, que pues también nos tendríamos que poner como a muy técnicos, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa es tener ya el estándar, el formato de cómo la web podía funcionar con hipertexto, y otra es justamente que no había un protocolo para transferir ese hipertexto. Entonces, fue que se tuvo que idear el estándar del HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de hipertexto. Ahora, cuando usted va y visita, ¿no? Ahí cualquier página web va a ver que empieza con HTTP, y a veces termina en S, porque eventualmente nos daremos cuenta que hubo un boom de inseguridad y tuvo que tener la S de seguro, de secure, con ciertos certificados. Y bueno, esos certificados ya te los venden bien baratos y son bien fáciles de poner y no sirven de nada. No, no, bueno, no desconozco si hay un mercado de... O sea, en realidad ya hay scripts que hacen esa parte, ¿no? Que te aseguran que tú eres básicamente el dueño de esa parte y que puedes certificar la seguridad. Sí, o sea, es todo un show, ¿no? Pero a lo que se tuvo que enfrentar Tim Berners-Lee en ese entonces es que nadie entendía el valor de lo que estaba ofreciendo, porque ya había resuelto el problema técnico del laboratorio, o sea, ya podían enviarse información, y básicamente le proponía a otras personas como de, oye, yo creo que esto puede servir para muchísimas otras cosas, y la gente no lo entendía. Entonces, por eso fue que tuvo que prototipar muchas de estas ideas. ¡Gracias!